Esta es la historia de Litio, el primer lince ibérico avistado en Cataluña desde principios del siglo XX. Litio llegó a Cataluña recorriendo todo el país desde Portugal, donde fue liberado en 2016. Este lince macho atravesó carreteras, ríos y otros obstáculos hasta llegar a la zona de Barcelona. Ahí se integró en su nuevo hábitat alimentándose de conejos. Debido a las pocas posibilidades de supervivencia en la zona, los agentes rurales de la Generalitat procedieron a su captura. Una vez comprobado que estaba en un estado de salud perfecto, fue trasladado al Centro de Recuperación de Animales de Granada, donde se le realizó un análisis de sangre. Si los resultados son positivos, dentro de un mes, Litio correrá en libertad por Andalucía o Portugal.